Hola a todos, soy DonPJC y esto es Escapa de la Bestia Y bueno, estamos en esta modalidad que la verdad no me gusta mucho Pero bueno, como tiene parkour y demás, pues me acaba gustando Así que vamos a jugar aquí, por ejemplo, que hay 29 personajes Y la siguiente empieza en poco tiempo, a ver si nos toca a nosotros Que estaría bastante bien Y bueno, vamos a ver que... ¡Eh! ¿Por qué no has llegado, colega? No sé por qué no ha llegado ¿Loki se llama ese? O Ioki, creo que se llama Ioki Bueno, está... ¡Ah, amigo! Esta también me la conozco La verdad es que no me gusta... Creo que voy a dejar de jugar en este server Por lo menos lo que se refiere a Escapa de la Bestia Ya que es muy, pero que es muy sencillo Y vamos a darle un poco de acción Un poco de acción es esto Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Pero, hijo mío, ¿le dais o no? Nada, al final vamos a pillar Vale, vale, vale No, 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 voy a pillar Voy a pillar por tonto Voy a pillar A... Pillar O no Aquí, aquí Están los verdaderos juegos de hambre Chaval, estoy Estoy nervioso o no Corre, muchacho Corre Madre mía, dos corazones ahí Temblando Guau, chaval Estos son los juegos de hambre Así sí, chaval Así sí Sin tanta ventaja Y sin tantas mariconadas, chaval Aunque, claro Ahora me voy a chetar Como siempre Porque esto es totalmente injusto ¿Ha llegado? No, no Esperemos que no Así que, bueno No sé si ha llegado alguien Por culpa mía No A lo mejor hay alguno que le haya pasado ¿No? Que haya algún gracioso que se haya puesto así ¿No? Como yo Aunque Este es lo que hay La verdad Mira, ya hemos llegado La pregunta es Vale, 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 vale Vale, 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 vale Creo que soy el único Lo que pasa es que no hay No hay lo que viene siendo Ha muerto En serio ha muerto En la lava, tío Porque no se puede morir De otra forma O sea Es que hay que ser malo Hay que ser malo Y yo para qué voy al comienzo Es lo que hay O sea, encima la bestia Si toca un personaje Ah, conexión perdida Pues nada Transición y volvemos Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde que...? Bueno, para vosotros ha sido A lo mejor un segundo Y estáis diciendo Bueno, este tío Que está hablando ahora, ¿no? Sigue jugando, ¿no? Bueno, pues simplemente Que me ha echado Del server Ingresa Y vamos a ponernos así Ingresa, ingresa, ingresa Cero Por aquí también hay Sí, aquí hay ocho ya Venga, la dieciséis Vamos a ver qué tal Bueno, esto es Para parkour Que me acuerdo yo Tampoco es que... ¡Uah! Sí, señor, chaval Y esto nunca ha llegado Hasta aquí Ni hasta aquí Hasta aquí creo que tampoco Así que esta vez Vamos a intentar Ir Por todo el sitio Sin caernos Pero con tranquilidad No como ese tipo Bueno, no, no, no Vamos a intentarlo así Si caemos Bueno, 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 bueno Espérate, espérate, espérate Espera No, chaval ¿Qué? Creo que lo podemos hacer Espérate que no se me ha dado mal, ¿eh? No se me ha dado mal A ver, que lo podemos hacer Yo creo, ¿eh? Vamos a ver Hay que... Es que todo se trata de visualizar Hecha, sí, correcto Es derecha todo el rato Bueno, después allí izquierda Vale, tranquilidad, Pablo Tranquilidad Ah, bueno, chaval Si es que no veo No veo, no veo No veo con la gente ¡Excusa, excusa! Bueno, puede ser que también Ponga yo un poquito de excusa Y que sea yo muy malo Pero bueno Vamos a intentarlo Pero es que va todo el mundo Al ataque Espérate, espérate Te relajas un poquito Y ya ha empezado Bueno, tengo que comentar Unas cuantas cosas Por cierto Muy épico el combate anterior Que lo he estado viendo en vídeo La verdad es que ha estado chulo, ¿no? El de Escapas de la bestia De estar molestando Y que maten a todos Y por cierto Dicho que Que la bestia Ha muerto en lava No lo sé A lo mejor Ha habido alguno Que haya sobrevivido Y lo haya matado, ¿no? No lo sé ¡Oh! Kratos Cool O Col Como queráis llamarlo Ja Por favor Y no tiene la skin Creo que hemos salido bastante bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vámonos con Es que en verdad creo yo Que no deberíamos ponernos Las botitas Pero bueno Vale, ahí está pillando un nota Un cofre Cosa que no me interesa bastante Por aquí no ha ido nadie Ahí ve un cofre, me parece Este mapa sí me suena Porque lo he visto ¡Eh! Mira, un cofre Me suena Pero no lo he visto ¡Uh! Bueno, una perla De estas raras Perla Ender Se llama Eh... Salud Atómica Bueno Como lo que tú digas Vale, ahí veo ¡Guau, chaval! Dos cofres En uno A ver Vale, acabo de tirar eso Bueno, no pasa nada Tengo ya una sata Estoy todo loco Vale Vámonos Bueno, otras botas Por favor A ver Vámonos a ir Bueno, bueno Aquí hay cofres A mansalva ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que nos toca ¡Oh! Un arquito Que creo que va a estar muy bien Que no sé Qué es lo que tiene Arco de Hera A Hera me la cargué yo Me la cargué yo A lo mejor alguien no lo pilla Pero bueno Me da igual A ver Eh... Todo botas Todo botas Es que Todo botas las colección ¿No? Desde que me cargué ¿Cómo se llamaba? Al que le quité yo las botas Ah No me acuerdo El dios este de los Que es un dios olímpico Bueno, olímpico Obviamente, ¿no? Pero es un dios De atletismo Y no me acuerdo Cómo se llama Ah, chaval Hermes Hermes, tío Hermes No me acuerdo No me acordaba Cómo se llamaba Hermes Vale, creo que me estoy Situando Ahí hay Sí No No Vale, me había aparecido un cofre Pero menos mal que tengo lo del zoom ¿Eh? ¿Eh? Vale, vamos a ir por ahí Ahí hay otro cofre No, eso es Estoy ciego Como veis ¿No? Ahí sí hay un cofre A ver si Suelto 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 Vamos a seguir Bueno, pues nada Quiero que se haga de día Porque yo estoy Visco No, pero ciego Un poquito Ahí veo a uno Como mínimo Pero puede ser que hayan dos Y tengo aquí un arco Sí, pues pillas, chaval Ahí te he dado Ahí te he dado, chaval Ahí ha flipado No está Vamos, que sí ha flipado ¿Qué es lo que tiene este? Madre mía Pues no está mal, ¿eh? Ya está Eh, estoy en nudo Bueno, da igual Porque tengo Ajá Vale, perfecto Y por aquí había flechas Que he tirado yo Y un cofrecito Que estaba cogiendo El pringado este, ¿no? Porque al final Ha pringado Así que, bueno Tenemos aquí un arco de paul Que es el que habremos matado No lo sé, la verdad No tengo ni idea Eh, 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 eh Yo creo que está bien 36 fiestas Muy bien 36 flechas Así que creo que está bien Sí Vale, perfecto Un palo Sí, señor, chaval Si hubiese mesa de crafteo El diamante Y allí vemos a un nota Radiante Radiante No No, tío ¿Cuántas flechas tengo? Ah, vale Tengo Eh Muerto, chaval Este arco En serio Este arco Yo porque es que soy un manco ¿Vale? Retroceso También me interesa Lo vamos a dejar aquí Esto me interesa Esto también Esto, ¿por qué no? Y esto también Y esto y esto también Me interesa todo Y los arcos para que no tengan Vale Estoy En serio Es la primera vez que juego Los juegos de hambre Desde hace muchísimo tiempo Al igual que lo de Escapa de la bestia Y la verdad es que me están Saliendo unas partidazas Me da miedo, ¿eh? Ojo Porque es que me puede venir cualquiera Y matarme Cuando me esté quedando sin comida Pues Eh Darle No No Me cago en panini En mi subnormalidad profunda Chaval En serio Soy tonto, ¿eh? O sea Yo creía que moría Creía que moría Chaval Es que llego a morir Y madre mía El de era es el bueno Y este tiene retroceso ¿Qué es lo que tiene este? Por cierto Ni una pechera Retroceso 3 Y poder 2 Y el otro tiene poder 3 Correcto Vale Me interesa más el de era Pero también me interesa muchísimo El nuevo, ¿vale? Que hemos conseguido ¿Por qué me interesa? Porque tiene Tiene ¿Qué tiene? Retroceso Ah, retroceso Eso es que lanzo yo Las flechas más rápido Puede ser Creo que el de El nuevo me interesa más Que se llama El arco Chaval El de pandora Me caía bien pandora, ¿eh? Ay Los que no hayan jugado algo De jugar todavía Morirán Se me va la olla Venga Le damos aquí Ni un cofrecito Ni nada 8 jugadores La gente estará cada vez Más chetada Deberíamos buscar Jugadores Deberíamos Estoy yendo por los bordes ¿Por qué estás yendo por los bordes? Porque Es más fácil De que Que no me encuentren, ¿no? No sé si es más fácil De que no me encuentren Lo que yo sé Es que es más complicado Que me Que me den Porque Por ahí no me van a dar No van a venir por ahí Van a venir por aquí Por esa zona ¿Eh? Vale No paramos de correr, ¿eh? Como un buen espartano Sí, señor Hay una maratón Que se llama la maratona espartana ¿Por qué veo nombres por aquí, tío? Eh Que es un poquillo dura La verdad Pero bueno Ahí veo otro nombre Pero es de otro cofre Supongo Aunque no haya cofre No sé si los cofres ahora Eh No sé Se volatilizan o algo A ver Tú serás Ah, la def No La def Mac O como se llama Mira, chaval Más Vale Aquí Lo suyo Es Huir Es que no tengo nada Prácticamente Dos segundos Uno Vale Supuestamente Ahí Aman Salva Aman Salva Aman Salva Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro, tío! En serio Chavales Que la gente está Hiper chetada Bueno Creo Creo Que no está tampoco tan mal A lo mejor he hecho algunos cortes Para que no quede esto muy largo Aunque Aunque nos vamos a jugar otra Otra Pero esta vez va a ser los juegos de Del hambre Así Los juegos del hambre Perdón Escapa de la bestia Ya que Escapa de la bestia suele ser rápido Y cuando vea yo alguno Pues Iré allí Bueno Tengo aquí doscientos Y no voy El nueve por ejemplo El nueve me parece que es el que jugamos Anteriormente Sí Creo que es el fácil Así que vamos a alargar No Da igual Nos quedamos Sí Si es el fácil Pues Hacemos otra Si no Pues nada ¡Uh! Eh, eh, eh Habéis visto chavales Estoy Estoy a tope Estoy a tope Hay que coger un poco Madre mía chavales Pablo En serio Si no te lo dicen los sub Te lo digo yo Estás a tope Madre mía ¿Cómo estás? Ahora lo único que falta es Iba a llegar, eh Todo el mundo lo sabe Que iba a llegar Vale No solo a bestia Este Este no me gusta nada Pero Ojo Es nuevo O sea Es nuevo Lo conozco No conozco el laberinto Porque soy así de torpe Pero Vale Por aquí Tú mira los pies siempre Y sigue a A la gente Tú deja pasar Ahí está Venga Vale Pablo Relájate Y que tampoco se vayan mucho de ti Venga Corre Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Eh Izquierda otra vez Venga Chaval Me estás liando ¿Por dónde has ido? Por aquí Espero que hayas ido por aquí Sí, sí, ahí te veo Ah, vale Me acabo de liar Es que no veo El problema Sí, ahí es por aquí Por aquí El problema es que no veo nada en la oscuridad Y ese es el Maldito problema ¿Qué ha pasado ahí? Porque me ha asustado tela Vale Y Vale, perfecto Perfecto Y ahora esto Que hay que hacerlo en modo pro En modo pro No, no En modo pro no Pero Pero, 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 pero bueno En modo pro En modo pro Así soy yo En modo pro Vaya fail, ¿no? Vaya fail A ver, supuestamente puede volar Pero todavía no A ver, vamos a ver Vamos a ver Pablo, mira para arriba Es que no veo un pimiento, chaval Por aquí ya, ¿no? Vale Cuando llegas Cuando llegues aquí Pablo, tienes que ir Izquierda Recto Derecha Todo recto Y solamente Tienes que ir O sea, tú tienes que ir Siempre pegado a la pared Siempre, ¿no? Pam, pam Pegado a la pared Izquierda Pegado a la pared Izquierda Vale Creo, creo Que ya tendría yo Eh El truquito ¿Vale? Y vamos a intentar hacer Lo que he intentado hacer Rápido Pero Porque a mí Es que a mí me sale Pero no sé por qué No me ha salido Hoy Será de tanto tiempo Que no juego Así que vamos a echar Nosotras ¿Por qué no? Y mientras tanto Os voy comentando Que, bueno Tengo pensado subir Una especie de horario En el canal Porque la verdad Es que tengo Muchísimas cosas en mente Demasiadas Aunque ya las tenía Anteriormente Pero Es abusivo Oh, sí señor Vale, vale, vale La bestia es Fercona 98 Qué pequeñito Del 98 Bueno ¿Y este quién es? Hanogamboa Gamboa 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 Me suena Gamboa Vale, hemos dicho Que era todo recto Izquierda Vale, ya no veos Ya no veis Pablo Bien, izquierda Vale Ah, no Esto Esto era lo normal Cuando llegabas Ya aquí Era izquierda Todo recto Pegado a la pared Todo, todo, todo Y si había algo Para la derecha Tú no lo pillabas Tú pillabas izquierda Todo perfecto ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que chaval Si es que después Hay que mirar el mapa Un poquito Y ya se sabe ¿Lo veis? Mira, ya hemos llegado Sí señor, chaval No veo nada Con el cerdo este Vale, perfecto Uy, madre mía Uy, madre mía Vale, perfecto Y ahora vais a ver El modo pro Eh, 477 ¿Lo veis? Eh, aunque normalmente Me lo hago mucho más rápido Pero Tampoco es que haya jugado Yo aquí 84.000 veces ¿Eh? He jugado Menos de 10 Pero Es lo que tiene Vale, vale, vale ¿Lo veis? Esto no lo hago yo rápido Porque aquí normalmente O no llego O me pongo nervoso O la cago Vale, vale, vale La bestia va a pillar De una manera ¿Cómo es? Ah, vale Por aquí arriba ¿Lo veis? Es que no ¿Esto han cambiado o qué? Vale La verdad es que creo Que este Este nunca me lo he hecho ¿Eh? Ojo Nunca Vale, madre mía La carrerita Que hay que darse Para llegar ¿Eh? Porque obstáculo Ya no hay ninguno Vale, salud No sé qué historia Muy bien Esto está hiper chetado Porque ahora mirad Esto, madre mía Tío Es que esto está Hiper chetado ¿Y por qué este cheta? Bueno, porque me dan la posibilidad Pero es que Primero No deberían estar encantadas La Es que no debería Al final Vale Vale Espero que el nota este llegue Hombre Al principio no voy a ir Más que nada Porque es muy Es muy horroroso El principio ¡Wiii! Así se baja, chaval Así se baja Bueno Pues nada No me dejan matar a la bestia En fin Espero que os haya gustado Como siempre Me voy a decir ya aquí Porque, bueno No hay más que nada Podría jugar a otra Pero es que creo que se va a hacer Bastante largo Así que nada Espero que os haya gustado Seguramente habré cortado Alguna parte De los juegos del hambre Ya que no me he encontrado Con nadie Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Como siempre me repito Y que pronto subiré No sé si hoy O mañana A lo mejor Subiré Bueno Pues estamos aquí He hecho un cortecito Porque me había metido otra vez En los juegos del hambre Así soy yo De afortunado Cuando estoy despidiendo Y bueno Lo que os quería decir Es que pronto Hoy Creo Cuando suba el vídeo Que o sea Yo lo estoy grabando Para vosotros ayer Supongo Para mí Hoy Pero para vosotros ayer Así que bueno Lo que os quiero decir Ya por último Es que voy a subir Un horario del canal Que creo que va a estar Bastante bien Así que por favor Miradlo Porque bueno Para eso lo hago Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Que me repito más que Yo Y bueno Hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!